¿Qué es la prefabricación? Yo creo que de lo que se trata no es tanto de traer soluciones particulares sino el espíritu general de la industria en lo que se refiere a trazabilidad, sostenibilidad, disposición adecuada a los recursos, eficiencia, preocupación por la calidad que quizás en un sector digamos que un poco menos sofisticado como ha sido siempre el de la construcción pues son cuestiones que a día de hoy todavía se echan en falta. De manos de la digitalización siempre y de la innovación yo creo que viene a ser la respuesta a diferentes retos que se ha ido planteando en los últimos años la industria. En ese sentido yo creo que se está mirando de forma acertada a empresas y a industrias que en principio nada tienen que ver con la construcción como puede ser el mundo del automóvil, la industria textil, la industria logística y en ese sentido lo que se trata es de incorporar filosofías y herramientas del mundo industrial al mundo de la construcción. Es de alguna forma un barco o un transatlántico imposible de parar pero evidentemente para conseguirlo con mayor velocidad se tiene que producir una serie de cuestiones antes, incluso empezando por el punto de vista normativo, que casi no se penalice la innovación sino que se incentive también una redefinición del propio sector. Yo creo que el sector de la construcción se caracteriza fundamentalmente por la atomización a la hora de emprender cualquier iniciativa y el camino de la innovación y de la industrialización solamente se puede entender en un entorno colaborativo. Para eso también es importante que los diferentes agentes del sector, desde los técnicos, las empresas promotoras, los grandes sistemistas, las empresas constructoras, hablen entre sí y se incorporen a los procesos cuando todavía tienen capacidad de aportar algo. Es muy triste encontrarse ante un proyecto de ejecución y pretender industrializarlo en ese momento cuando se tenía que haber todo este proceso colaborativo, se tenía que haber producido a nivel de proyecto básico o incluso a la hora de definir el producto. En ese sentido, todos los agentes somos responsables y tenemos que cambiar esta dinámica. Es muy triste también encontrar, cada vez menos, que cada obra se concibe como un prototipo en sí mismo y que de alguna forma las enseñanzas que podemos extraer de cada una de estas obras se quedan en la obra, no se trasladan incluso dentro de las propias empresas. Entonces, apostar por nuevas formas de planificar, por nuevas formas de entender el negocio, por nuevas metodologías basadas, como decíamos, en Lean o en Bing, yo creo que pueden aportar mucha transparencia y un entorno en el que se desarrolle esta colaboración. Vamos, como hemos insistido antes, la industrialización y la innovación sin digitalización a día de hoy es imposible. Yo creo que el sector ya ha asumido que cuestiones como el BIM, el Lean, nuevos sistemas de planificación han llegado para quedarse y lo que pasa es que ahora hay que desarrollar la potencialidad al máximo.